El Ayuntamiento de Valsequillo comenzaba la pasada semana con las obras en el barranquillo del Pilón, a fin de canalizar las aguas pluviales que hasta la fecha y en momentos de lluvia intensa generaban muchos problemas a los vecinos y vecinas de esta zona. Durante estos días esta carretera se ha mantenido cerrada por las obras, no obstante, mañana se volverá a la normalidad, a la espera que en próximas semanas dé comienzo una nueva fase. La Consejalía de Obras Públicas que dirige Gregorio Peñate agradece la colaboración prestada por los vecinos de la zona, resaltando además la demora que han sufrido estas obras por la aparición de diversas tuberías que han complicado el trabajo.